en la aplicación contactos es donde vamos a encontrar todos nuestra agenda de contactos que tenemos bien en el teléfono o también sincronizada con los contactos de icloud pero podemos tener contactos repetidos o que no compartan la misma información siendo la misma persona para ello editaremos su ficha nos iremos al final de toda la información y pulsaremos sobre enlazar contactos esto es porque tenemos en este caso un contacto con información repetida lo buscaríamos dentro de todos nuestros contactos y al encontrarlo pulsaremos sobre la misma como veis nos aparece al lado de información el botón enlazar ya lo tenemos enlazado ahora en la misma ficha tenemos la información de las dos fichas de este mismo contacto con su correo electrónico y los demás datos que nos faltaban y que teníamos en la ficha anterior incluso también su imagen como veis nos da toda la información de contactos enlazados una manera muy sencilla de evitar la duplicación de contactos